Pero en los pinches cables, para que les cueste trabajo bajarlos a los pendejos. Para que si se electrocutan, te conozcan más rápido en el cielo, ¿no? Ah, cómo chingan, me caga ser tan famoso. ¡Abranse! Aguanta, aguanta, aguanta. Mira, pero quiero ver cómo se pedían. ¿Cuántos de aquí? ¿Me puede dar 5 kilos de tenis o no? ¿Qué pasó, Ricos? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Estamos de vuelta. Ahora, chéquense nada más los movimientos que puede realizar la aleta feliz. Ya es momento para que tu tío saque los pasos prohibidos. Hoy estamos de manteles largos porque en este canal hemos tenido cantantes. Hemos tenido a los más grandes exponentes de los corridos tumbados, del rap, inclusive del regional mexicano. Pero nunca habíamos tenido en esta sección a un dios. Alguien que bajara desde el Olimpo a estar con los seres terrestres, con los seres humanos. Denle un aplauso, por favor. Ya está llamando la policía a el escorpión dorado. ¡No lo escucho, no lo escucho! ¡Huevo! ¿Qué pasó, Ricos? ¡Suave! ¡Sí, mira! ¡Soy Beto! Ven que llega el escorpión y luego llega la policía y toda la cosa. La policía me está extorsionando dinero. A ver, te voy a acomodar. ¡Qué lanza! ¡Ah, guau! ¿Esto es 24 kilates? ¡Ah, güey! ¡27! ¡27 kilates! ¡27 ya! ¡Sí, bueno! Le puse otro, otro eslabón y ya subió. Oye, muchas gracias, señor, por acompañarme. ¡No! Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué es esto? Esto es la galería del Flow, la galería de la grasa. ¡Ah! Aquí es donde viene la gente. Donde viene la gente a comprarse. ¡Mira, mira! ¿Qué lanza tienes con dinero y con alas? ¡Ah, güey! ¿Porque tiene mucho dinero? ¿Porque tiene mucho dinero? De dólares, de verdad. ¿De mil dólares? ¿De mil dólares? ¿Y esos son alas de qué? Son alas de escorpión. ¿Has escuchado que los escorpiones no les dan alas? Yo soy la excepción. Pero en realidad eran los alacranes, pero no hay pedo. ¿Qué quieres? ¡Estamos grabando! ¡Chingada madre, güey! Lo siento. Él es el que se encarga de la seguridad del edificio. Yo sé que no estás acostumbrado a... Y estás viendo comerse por los escrutivos. ...gente tan cabrona y famosa. A ver, señor oficial, pase, por favor. Pase de señor oficial, pelos necios. En este momento alguien podría estar robando alguna de las tiendas y nada estaría pasando porque el señor seguridad... Toma la pinche foto. Unas fuercitas, el oficial contra el escorpión, ¿no? No, no, unas fuercitas. Yo soy la mesa, yo soy la mesa. Vamos a ver quién gara. Dos, tres. Ándale. Te voy a petar un putazo, güey. Dale, dale, dale. Te voy a petar un putazo, güey. Dale, dale, dale. Te voy a petar... ¡Oh! ¡Huele esto, cabrón! ¡Chocala, pendejo! ¡Chocala, pendejo! Pasa, por favor, señores. A ver, ¿qué es esto? Esto es un lugar que se vende en tenis. Denme tenis. ¡Gratis! Tenis, no. ¿Son gratis todos? Eh, no. ¡Ah, chinga! Pero me dijeron que tú tenías mucho dinero. A ver, darte cuánto cuesta. Cuesta 305 mil... 7 mil pesos. Ah, perdón. 7 mil 250. Ese es el código de barro. Ese cuesta 7 mil. Los caros están por aquí. Si tú quieres cosas caras... Yo estoy acostumbrado a cosas muy caras. Estos son muy caros. Estos son como de tu estilo. ¿Es del licenciado malediano? ¿Estos o no? Licenciado valeriano. Este es del licenciado diorenciano. Ah, diorenciano. Pues bueno, estoy muy contento que gente de tus capacidades haya llegado hasta este punto de la vida. ¿No te has retirado? No, no me he retirado, güey. Dejas de subir videos cada... Sí, sí, sí. Que te vale pito. No, uno sí, tres semanas no. Como que te pega la paternidad. Y sí, pero aquí estoy para hacer una labor altruista. Es que necesitaba que estuvieras tú para poder regresar. Yo lo sé. Esta vorágine de subir videos una vez a la semana. Necesito un poco de todo tu... Ya, ya, hasta ahí, hasta ahí. Espera, espera. ¿Ve cómo haces que la gente se aperre? ¿Qué pasó, perros? Mira eso. Cuando el escorpión era un dios pequeño en el Olimpo, ¿qué tipo de zapatillas usaba, de tenis usaba? Eh, fíjate, yo uso, por lo general, con incrustación de diamantes, de esmeraldas, de oro, bañados en oro. ¿No hay de esos? No. No, entonces vámonos. Vamos a una diamantería, una diamantería de verdad. Pues es que no mames, pues es que deberías de tener algo chingó. ¿En el Olimpo sí usan zapatos o están descalzos o usan tipo estas chanclas para andar cómodos caminando por las nubes? Depende, depende porque luego hay horchatas y entonces uno no quiere pensar lo que hay por ahí. Pero sí, de todo, fíjate que tengo buen flow en los pinches papos, güey, que casi siempre uso como, pues ya sabes, que las pinches alitas, que lo dorado, que las incrustaciones. ¿Eso te lo regaló Scottie Pippen cuando jugaba? Claro, Scottie Pippen me dijo, ten, en inglés obviamente, ten mi dios escorpión y entonces ya, le dije, thank you, thank you, thank you, y ya dije, deja de los chicagols porque te pagan de la verga y ya se fue a cobrar chido. Le pagaron mal, ¿verdad? Cabrón, güey, lo hicieron bien pendejo. Hazte cuenta como los de Badabur y todo eso, güey, que iban empezando y se los atoraron, güey. Como a los del Werever, güey. A los Werever, exactamente, que se los atoraron con un contrato al principio. Dirías que los chicagols eran el talán de la NBA. Más o menos, sí, este, y ya de repente, pum, cuando se dieron cuenta cuánto cobraban los demás basquetbolistas, que no, verga, soy un pendejo. Michael Jordan le decía al Werever, güey, los youtubers ganan más, cabrón. Exactamente, sí, a huevo. Puedes saber tenis, güey. A ver, ¿qué usabas? ¿Es una tienda de Nike o qué pedo, güey? Eh, pues hay de todo, pero sí, sí, hay muchos Nikes, porque a la gente le gustan los Nikes, los Jordans. Los Ser Jordans. Ya estas madres ya están súper choteadas, ¿no, güey? ¿Crees? O sea, hay unas cosas chingonas. ¿Cuál es la chingona? Pero ya de repente, o sea, tomaron, este, pues bueno, es en blanco, pero el pinche Air, el uno. Y de repente ya le hicieron todas las combinaciones y pues ya se pierde la exclusividad esa que mostró Miles Morales en su pinche película. Este, pero sí, tiene buena onda. ¿Sí? Esto es como más casual, ¿no? No es tanto deportivo. Ajá, sí, esto ya no es como para performance, ya es como para andar ahí tirando el carro. Oye, el pendejo del pinche Jordan en su documental dijo que le cagaban los zapatos, ¿viste? Que le salían de un pollo. Sí, güey, que no le gustaba usarlos, pero por contrato a huevo lo tenía, por eso la sufría cabrón. Y después regresó a jugar con uno de estos y acabó el partido y sí dijo, verga, las zapatillas modernas, los tenis modernos, sí hacen paro, ¿no? Sí, claro, güey. Este, ¿qué más tienes? A ver, esto. ¿Crees que esto sea como caminar en las nubes alguna vez asustado? Unos crocs caros. Este es el croc fino. Este es Adidas, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo. Es GC del Kanye, güey. GC Adidas, este, que es básicamente un pinche croc caro. Ustedes que ganan jodido, unas chanclas de 9600 varos, ¿qué hubo le pendejos? ¿Sabes qué, güey? Voy a romper un pinche récord. ¿Quién tiene el récord aquí de que haya comprado más pendejadas? Natanael, 600 mil pesos mexicanos. Yo voy a romper ese récord de 600 mil. ¿Qué es lo más caro que tienen aquí? ¿Qué es lo más caro? A ver, ¿qué es lo más caro? Se te cayó la chancla. Con mi hombro. Perdón si es cierto. Acuérdense, acuérdense que anda de Woody. ¿Se acuerdan cuando Woody se le rasgó? Así anda. Ya, ya, lleva. A ver, Tom, ¿puedes pasar, Tom, por favor? Tom es el que nos trae las vistas porque es el guapo de esta tienda. Ay, sí se ve bien pinche guapo. Oye, ¿cuál es el tenis más caro, Tom? El tenis más caro. Ahorita yo creo que vendría siendo el Dior. Nada, a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto los Dior? 390. ¿390 mil varos unos putos tenis? No, pues suave. No mames. A ver, los... Sácanlos, rápido. Estos más... No mames, no se abrochan solos, güey. Los están haciendo pendejos. No, no mames. Nada más por eso. Ya estaba a punto de sacar así, mira. Casi sacaba la American Express. Ahí el millón, ¿verdad, perro? Casi la suelto. A ver, ¿me puedo leer el número? No. 37, 36. ¿Quién es American Express? ¿La qué es? Tengo un chingo, güey. En exclusiva. De las de veras. El primer cliente que tiene American Express de metal. Pues sí, pues están acostumbrados nada más a traer puras pinches bolsas de dinero aquí. Pues no mames. Pero esto no se abrocha solos. Estos son piratas. Son como 3 millones, cabrón. Son piratas. Para mí son piratas. Sí, se los hacen bien pendejos. Ahora, Scorpión, ¿qué dirías de usar algo como este? Fíjate, inclusive. Inclusive. Mira, fíjate que está cagado. Está chido. Uno cuando ya tiene como muy seguro su sexualidad, pues hasta lo usa como gancho, como anzuelo. Porque no falta la vieja calenturienta que le dice, ay, qué bonitos tenis. En realidad te está diciendo, ay, qué bonitos huevos. Y entonces ya les enseñas los tenis y entonces ya chingaste, ¿no? Pero a ti te chulean todo, ¿no? Pues sí. Digo, obvio, pero también obviamente vienen mis pinches fans esos de la comunidad LGBTHSBC. Sí. Y entonces también dicen, ay, cabrón. ¿Tú crees que mueves muchos fans de la comunidad porque en las orgías en el Olimpo le das a todo lo que se mueva? No, fíjate que no manejo esa línea, pero sí organizo así de repente cuando un cabrón llega y dice, permíteme, ey. Y ya le paso a uno, un pinche egipcio a cada pinche potente para que se los danones. Entonces el Exclusiva, el escorpión, no se da todo lo que se mueve en el Olimpo. No, soy Dios, pero tengo mis excepciones, ¿no? Soy Dios, pero no perdono. Y entonces, la verdad es que se arman buenas alchatas. No manejo esa línea. Yo sé que tú sí le entras a todo. ¿A con quién te cogiste la última? ¿Con quién? ¡Con Juanpa Zulita, Naxosiva! Los pinche egipcios se cogen con... Ah, no es cierto, con Luisito, con Múnica. ¡Mi hermano del alma! Esto te queda bien, güey. Mira, está chingón. Estas son como cadenas como las que tú utilizas, mira. No, a ver, estas no tienen tantas kilotes. Sí, me queda chico. ¿De cuál calza el escorpión dorado? Uf, del pato. Sí, sí, este es patón, eh. Este es patón, güey. Mira, no, nada. Nada que ver, para que se den cuenta la perspectiva. Calza del 13. Del 13. Entre más me... Miren. Más me pongo chingón. ¿Y esta mamada qué? O sea, este es como un guanavide. Este es para la gente que hace ejercicio, no como tú, güey. No, mames, esto no es para hacer ejercicio. Es para correr en la montaña, cabrón. Porque tuviera unos pinches spikes chidos, güey. Para agarrar bien. No, estas chingaderas, ¿ves? ¿Ves? Más así, son tacos de fútbol, güey. Para jugar. No, mames. Porque esto, verga, te mueres, ¿no? Te resbalas. Este es todo el punto de contacto que tienes con el suelo. A huevo. Pero está chingón, fíjate que me gusta. Así, con liquid paper. No, mames, ¿cómo le hacen a la mamada? Esto es un pinche calcetín con pinche suela. Está cómodo, güey. Y aparte, ni saben escribir bien valenciaga. ¿Qué manda si tú tienes de esos? No, mames. ¿Yo cuándo, pendejo? Yo tengo, porque me los regalan. Estos, ¿quién te los manda? ¿Las marcas directamente? Este, mira, tiene su toquecito dorado acá de charol. Luego el charol, güey, es que es bien fácil de piratear, ¿no crees? Sí. De repente es bien difícil. A mí me gusta porque yo tengo antepasado chambelano. Pero ¿cómo le hace a un güey para distinguir entre uno chafa y uno original? Cuando es charol. Lo hueles. A ver, huéle, man. A ver. Esto no huele original. Esto sí huele original. No, pero esténete. ¡Huele, pendejo! Vamos a regalar un par de tenis ya, pendejo. Ah, ¿vamos a subirlos allá al pinche alambre? Al árbol, sí. ¿Como se hacía en tu pueblo? Sí, sí. Ah, huevo, qué chingón, güey. De panditlán para el mundo. Ah, huevo. No, pero tú le vas a firmar, no, ya le quita valor, güey. Van diciendo, no mames, todos fueran el escorpión. Es lo que hace que se vendan caros, pendejo. Y el pendejo del pinche Berto. Mira, estos tenis costaban 7 mil pesos. Con tu firma van a valer 3 mil. No sabes ni escribir, cabrón. Sí, sí, pero quiero que quede chingón porque luego se les chinga y se les borra. Acento en la O. Ahí está. ¿Estás listo para colgarlos? A huevo que sí. Vamos a ver si el escorpión es tan bueno como dices. Y de verdad es un dios y los cuelga la primera. Pero en los pinches cables para que les cueste trabajo bajarlos a los pendejos. Para que si se electrocutan te conozcan más rápido en el cielo, ¿no? A huevo. Ah, cómo chingón, me cagas ser tan famoso. Estoy muy cabrón, güey. Moto en la banqueta, mira. A ver, ahí. ¿Qué pedo? ¿Dónde están mis cables? Pinche polaco, no tiene cables por afuera. No, güey. No es como la colonia en la que vivimos. No es como la colonia de allá. Ábranse. Aguanta, aguanta, aguanta. No le vas a dar un coche. Ah, ya no estás llorando. Ni vienen carros. Ahora, si vienen personas, les voy a dar un madrazo sin querer queriendo. Ahí está, pendejo. Soy un dios peluche en el estuche. Güey, mira, ¿dónde se colgó? Soy una pinche pistola. Esos se van a caer. Obvio lo quise ahí. Obvio lo quise ahí. Tú lo querías cargar en este, güey. No es cierto, pendejo. Soy una pistola. Ya debería estar acostumbrado al efecto escorpión dorado. A huevo. Mira, quiero ver cómo se pelean. Pero pártense su madre. A ver, ¿quién llega primero? Órale, pendejos. Órale, pinches idiotas. Ah, la chingada. No, pues, ¿qué pasó? Están bien agarrados, pinches idiotas. Aguas con los coches, imbéciles. Ah, también vas a regalar una mochila, idiota. Un celular, güey. No mames. ¿Qué persona piensa que un celular va a bajar unos tenis, güey? Casi, casi. Escúpenle, güey, para ver si así los bajas, güey. Mira, mira, mira. Mira cómo se está bajando. No mames. Que están bien amarrados, ¿no entienden? No van a poder bajarlos ni a chingadasos. Este brother es el que trabaja en la tienda de bicicletas. Está usando el retreo de la marca. No puede bajarlos. Ya tiene todo rojo el grande. Lo está logrando, lo logró. ¡Ah! Oye, ¿por qué arrancas la pinche rama? Bien. Ya me voy. Me encontré una carriola. ¿También es tu hijo? Ah, no, no, Samu. Ay, me cagas, es tan famoso. Entonces, ¿cuáles te vas a llevar, güey? Ya te dije. Me iba a llevar eso nada, porque no, no, este. Nada más ha servido a traer chinges. ¿A ti quieres romper el récord? ¿Cuántas de aquí? ¿Me puede dar cinco kilos de tenis o no? Entonces, y esto también para hacer la suma. ¿Cuántos ya serían de todos estos? Todos estos. Y me suman los Air Max nada más para atenderlos ahí de mamón. Cúbrete. A ver, ¿puestamos en la American Express? ¿La American Express? Sí, la American Express. Ay, traes varias, perro. Cinépolis. La capital del cine. Ahí cárguelo todo. Cinemex y Cinépolis. Ya tienes cine como para el resto de tu vida. ¿Te quieres llevar una pelotita para jugar? A ver, sáquenos, echamos una cáscara. Esa que ya está toda rayonada, si quieres. Rayonada, mira, por un güey que se llama Michael Jordan. ¿Qué es ese pendejo? Uno que se llama Larry Bird. ¿Qué es ese pendejo? Se llama Magic Johnson. ¿Qué es ese pendejo? Puro ruco. Puro ruco. Acuérdate, aquí los centenios ya no nos acordamos que hay pasado. Todo es de Lebrón James para acá. Sí, a ver, esto de aquí por aquí, firmado por Kobe Bryant. Ay, Kobe, que en paz descanse, que Dios lo tenga de su sátano. ¿Y esta ropa qué? ¿De segunda mano qué? No, pues es ropita de la que le gustan los cantantes. Rompita. Rompita de raperito, de cantante de corridos tumbados. Con razón huele a mota tú. ¿Qué le quieres llevar? ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Escorpión Dorado sin pedos. ¿Y después? Llegó al mando en Maradona. ¿Y después? Vivos. Escorpión Dorado otra vez. ¿Y después de los vivos quién es el más duro? De los que están ahorita jugando, yo voy más con Team Cristiano. ¿Cristiano Ronaldo? Sí, tiene más huevos. Como que se echa el equipo al hombro varias veces. El cuadro firmado por Cristiano Ronaldo. Dele, 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 dele. Ahora de, háganme la cuenta. ¿Sí me los llevan a la casa? No, ni madre, se los van a chingar, pendejo. El escorpión, ¿sabes a dónde se fue? Enrique solo dejó todo su pinche desmadre aquí. ¿Vino? Enrique se quiere llevar y no sé si va a pagar, si se los va a llevar. O sea, ¿me estás diciendo que tú conoces al escorpión dorado? Sí, sí, sí. Estaba grabando con él hace ratito. La gente que está aquí afuera está esperando fotos con él, pero no sé si ya se tomaron. No lo ubico, lo he escuchado. Ahorita preguntaron quién es el que está con él. No, no ubicaban, pero sí querían fotos. No, sí ubicaban, pero... Pero porque se fue el escorpión. Es que ese güey es mi fan. Entonces, saben que de alguna u otra forma estamos como ahí en ese mismo circuito. Cuando ven al escorpión saben que por ahí me está estoqueando. O que tú me estás siguiendo. Tal vez, nunca se sabrá. ¿Cuánto estrenan las películas que vas a hacer, güey? Vas a ser la voz de un perro superhéroe. Voy a hacer a Ace en DC Super Mascotas el 24 de julio. ¿DC Super Mascotas? ¿Qué son? ¿Las mascotas de los superhéroes? Exactamente, sí. ¿Y Ace, la mascota de quién es? De Batman. No, mami. Sí, está cabrón. ¿Y las mascotas de quién más salen? De Superman, de La Mujer Maravilla, de Linterna Verde. ¿En serio? Ahí los protagónicos son Crypto y tiene un cuate que se llama Ace, este perrito. Y en inglés son Dwayne Johnson, La Roca y Kevin Hart. En español somos Poncho Herrera y yo. Ah, guau. Y está bien padre. ¿Tú eres Kevin Hart o tú? Yo soy Kevin Hart, yo hago a este perro que se llama Ace, que está bien padre porque dentro de los personajes que he hecho en doblaje, como que siempre es una misma línea. No, el último que hice que me fascinó fue Fabulman en Scooby, pero es como un superhéroe y todo el tiempo está en absurdo y todo el tiempo está así. En esta ocasión es un superhéroe, pero platica cosas cañonas que viven los perritos. O sea, tipo como ser un perro en un refugio, del rollo de la adopción, de que se llevan obviamente a los cachorritos y a los bonitos y a los que ya se ven más madreados o más viejitos se van quedando. O sea, algunas cosas bien padres. Con unos traumas que tuvo, digamos que de sus primeros dueños. Y entonces te ayuda o eso dio el pretexto para la actuación padre, ¿no? No nada más en el rollo superhéroe, sino en el introspectivo y todo. Sí, bien padre. ¿Cómo a qué edad más o menos tú que tienes hijos ya puedes empezar a llevar a tus hijos al cine y que se aguanten la película completa sin que sean molestos para las demás personas? Porque también luego estás viendo una película y el niño de atrás está pateando, gritando, corriendo. Sí, entiendo lo que dices. Obviamente depende de la película. Sí. Hay películas que son muy fáciles de digerir para los niños y hay otras que son muy... Pero esa, por ejemplo, supongo que es para niños. Sí, yo creo que desde los cuatro años, depende de tu hijo, pero sí, tres, cuatro años ya podrías empezarlo a llevar. Te falta un año y medio para poder ir al cine, güey. Sí, obviamente ahorita cuando Romeo tiene dos, ¿no? Pues sí, se entretiene mucho más con los videos de YouTube de repente. Sí, más cortitos. Y eso, exactamente, y de repente ya perderá interés y se va a jugar con una pelota. Y hay salas de cine bien padres. Que tienen como toboganes. Tienen toboganes, tienen como una área de niños. Aunque tienen ciertas reglas. No es como que puedas estar 100% ahí mientras los demás ven la película. Pero sí, sí pueden distraerse como que para agarrar aire y después regresar. Tengo la suerte de que puedo ver películas con ellos desde hace muchísimo tiempo. Y sí la aguantan. Les encanta, sí. Se la pasan muy bien. Y les enseño películas de todo, obviamente, conforme a su edad. Pero sí, de repente les pongo ahí unos gremlins. O les muestro caricaturas como más noventeras y de verdad, si les gusta. Y cuando escuchan tus hijos, tu voz en un personaje de película, porque yo acabo de hacer una. Todavía no lo he comunicado. Pero Cristina y yo estamos en una película. Y fue como que quise entrar porque quiero que en algún momento Romeo escuche a sus papás en una película. ¿Qué hacen, güey? ¿Qué hacen cuando te ven ahí? Pues les encanta y se les llena los ojos de ilusión. Y bien padre. Porque además, en mi caso, son pocas cosas que puedo compartir de mi trabajo con ellos. Justo, sí, porque no pueden ver tanto a la escorpión. Yo no veo, o sea, creo que les he enseñado un video a la escorpión. Están en esa edad de la curiosidad y del morbo de enséñame, ¿no? ¿Qué haces, güey? ¿Por qué están famosos? Sí, y les enseñé un tag del supermercado que estaban cagados de risa. Hay algo bien padre que pasó justamente. Que ahora, en este último año, ellos me han como empujado un poco más a... Oye, papá, ¿cuándo vas a hacer la próxima película? Oye, viene tal personaje. No tiene actor, ¿cómo debes? O sea, ya me he hecho nandar. Ya, yo te hice a castear. Sí, fui a castear, por ejemplo. También las cosas son, a veces, son para ti y a veces no son para ti. Fui a castear, por ejemplo, una película y no me quedé con el personaje porque requería una voz como mucho más profunda. Y tiempo después también fui a hacer casting en Super Pets. Y fueron a hacer casting muchos, yo no sé si tú hubiera sido, pero me fui enterando, ¿no? Cuando me quedo, lo comparto así a mi gente cercana. No voy a decir nombres más que el que lo dijo, el que lo habló abiertamente. Franco hizo, por ejemplo, casting para mi mismo personaje. ¡Wow! Entonces, me comenta que no se lo había quedado, ¿no? Evidentemente, porque yo le estaba platicando y compartiendo. Y bueno, Franco es un tipazo, ya lo sabes. Y me tiró de una super buena onda, pero... ¿Quién es Franco? Franco Escamilla. Pero te das cuenta, o la gente se puede enterar un poco de que no es como que nada más... Ah, tú, güey, porque tienes seguidores ya lo vamos a meter. Si vienes con el personaje chido, seguramente Franco va a entrar en otro personaje más adelante que le vaya mejor, pero bien padre. Sí, pero tú eres de los que crean contenido en internet, que más trabajan ahí, que ya cuando vas te dicen, ah, este güey ya es referente de cómo se hacen las cosas. Sí, llevo como, digo, comparado con los actores de doblaje, no son nada, pero comparado con estas personas que somos invitados al doblaje, llevo como unas 7, 8 películas y está bien padre. Y en esta película en particular, estábamos haciendo el doblaje y de repente veo a un cachorrito, cachorrito de gato. Y dije, oigan, ¿y ya tienen a la voz que va a ser, al niño que va a ser este gatito? No, pues no, ¿puedo traer a Dan para que haga un casting? Sí, y ya, 5 años y estaba emocionadísimo porque va a ser su primer doblaje. Sí, claro, ya va a estar en una película. Va a estar en su primer película y además muy consciente. Muchas veces a los niños cuando los meten a hacer el doblaje, pues están ahí acostumbrados, pues como nuestros hijos, que ven que hacemos videos, se los hace muy normal, los meten y ni siquiera están tan conscientes de que están haciendo una película. Pero mi enano Dan, 5 años, estaba así súper emocionado. Mi primer doblaje, papá, qué padre. Es un pequeño gatito ahí. Qué chingón, vientos, vientos papito. Pues vamos a que tú escojas un par de tenis, ese te lo regalo yo, güey, porque el escorpión ya va a pagar aquí. Se va a llevar todo eso, no me hagan mucho caso, pero se me hace que estaba bluffeando el escorpión. Que no se va a llevar nada, ¿eh? American Express, chequen ahí si tienen un nombre escorpión dorado. Híjole. Fíjate, yo en términos generales, soy más devota. Me gustan los tenis más altos. Este está bueno. Hay unas cosas bien chidas, ¿no? Este es muy Alex Montiel. Sí, este está fino. Sí está lindo, muy lindo. ¿Cuál recomiendas, Verde? Yo te recomendaría algo como esto, güey. Esto sí está raro. Esto, Maison Mijara, esto yo creo que ni hay en México. Es como un Converse que se está derritiendo. Para mi gusto es de lo más chingón que hay por aquí. Sí, de lo más poco común, ¿no? Y que está padre. O sea, que está vestible con lo que sea. Te lo puedes combinar con lo que sea. Claro. Y está cool. Dame tus tres nominados y yo... Esto me iría también con un Bad Bunny blanco. ¿Nada más porque traes el mismo look o qué? Nada más porque firmé con Adidas. No, no. Estos me gustan un chingo, güey. Estos. Y la neta, el presto de Hello Kitty a mí se me hace una pasada, güey. Este Hello Kitty a mí se me hace brutal. Este color me gusta un chingo. El presto es bien cómodo. Y siento que, ya lo comentó el escorpión, pero que tengas unos tenis con Hello Kitty, sí es como... Ah, órale, güey. ¿Por qué? Cuéntame. Sí, sí, sí. Estos tres serían mis tres nominados. El Bad Bunny, el Maison Mijara y el presto. ¿Ustedes cuál se llevaría? Escríbanlo aquí abajo. Fíjate. 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 Yo creo que me voy a ir por el Maison. Muy buenos, güey. Sí, están bien padres. Bueno, suaves, eso fue todo por el video de hoy. Escriban en la cajita de comentarios a quién más les gustaría que venga a comprar grasa, que se lleve algo chulo. Alex se va a llevar esta belleza. Mira nada más. Esta caja se ve fina, ¿eh? Se ve padre. Y la gorrita de Hy-Bees. Exactamente. Sí, que sea algo distinto, ¿no? Vientos, papucho. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí cuando veas al escorpión le dices que pase a pagar todo lo que debe el hijo de la chingada. Sí, sí, llevó un par de bolsas, ¿eh? Sí, sí, llevó. Gracias, papucho. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Buena vida. ¡Suscríbete al canal!